Se cumple nuevamente la regla de tres. En menos de una semana murieron Héctor Bonilla, Zamorita y Alonso Echanove. Se dice que esta fatídica regla habría iniciado el día 3 de febrero del año de 1959 con la inesperada muerte de tres grandes ídolos del rock. Seguramente has escuchado de la tan famosa como temida regla de tres, aquella en la que se dice que cuando muere un gran actor, otros dos se van con él. Sea esto cierto o se trate solo de una coincidencia, en esta semana el espectáculo mexicano despidió a tres grandes actores. Se trata de Héctor Bonilla, quien fue el primero de los tres en fallecer, pues partió de este mundo el pasado 25 de noviembre y le siguieron Jorge Zamora, mejor conocido como Zamorita, y Alonso Echanove, quienes fallecieron este miércoles 30 de noviembre. El pasado viernes 25 de noviembre se reportó la muerte del actor mexicano Héctor Bonilla a los 83 años de edad, a causa del cáncer que le aquejó durante los últimos cuatro años de su vida. El actor murió en su casa en la Ciudad de México, acompañado de sus hijos, nietos y esposa. Por decisión del fallecido, el histrión no tuvo velorio por lo que sus restos fueron cremados inmediatamente. En su urna se puede leer el epifacio que este mismo escribió para él mismo el cual es. Además, el mundo del espectáculo aún no se reponía del fallecimiento de Héctor Bonilla y la tarde de ese miércoles 30 de noviembre se confirmaría la muerte de Jorge Zamora, mejor conocido como Zamorita. Zamorita participaría en grandes proyectos pero fue a principios de la década de 1950 cuando comenzó a tener sus primeras apariciones en distintas cintas de la llamada época de oro del cine mexicano. Y fue precisamente junto a Tintán con quien comenzó a ganar popularidad. Tan solo a unas horas después de confirmarse la muerte de Zamorita, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, por medio de sus redes sociales, anunciaría el fallecimiento del gran actor Alonso Echanove a los 68 años de edad. Alonso fue hijo de la actriz Josefina Echanove, quien murió en el 2020, y hermano de la periodista Peggy Echanove, quien también falleció el año pasado, y de la cantante María del Sol, quien en su cuenta oficial de Instagram lamentó la partida de su hermano y asegura que se encuentra con el alma rota. Aunque muchos aseguran que se trata de una simple coincidencia, la realidad es que esta teoría se le conoce como Celebrity Detail of the Tree, o regla de muerte de celebridades de tres. Misma que explican que la mala suerte se presenta siempre en un ciclo de tres en tres, y la muerte de un famoso no es la excepción. Se dice que esta fatídica regla habría iniciado el 3 de febrero de 1959, cuando los ídolos del rock Buddy Holly, de 22 años, Richie Valens, de 17, y J.P. Richardson, mejor conocido como The Big Booper, de 28 años de edad, fallecieron cuando la avioneta en la que viajaban se estrellara en Iowa, cuando se dirigían a una gira de trabajo. Desde entonces, el mundo entero comenzó a poner atención en esta tan temida regla de tres, y aseguran que a partir de aquel fatídico accidente, grandes artistas de la actuación o de la música, se van de tres en tres. Algunas de las muertes más conocidas que cumplen con esta regla es la del divo de Juárez, Evita Muñoz Chachita y Polo Ortín. Siendo este el último en Primero en Morir, el 16 de agosto del 2016, le siguió la actriz que compartió escenas con Pedro Infante el 23 de agosto, y por último, el gran Juan Gabriel, cerró este ciclo el día 28 de agosto del 2016. Pero famosos mexicanos no han sido los únicos que han sido víctimas de la regla de tres, pues en el mes de junio del 2009, quien inició este ciclo del 23 de este mes fue el presentador Ed McCombe, dos días después murió Farad Fawcett, y finalmente el 25 de junio del 2009 muere Michael Jackson. Esto solo por mencionar a algunos de los famosos que se fueron de tres en tres. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias. 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 Gracias.